¡Seguimos! A los doce años suena la maripa, a los quince años música de banda A los diecisiete los hermanos Flores y a los cuarenta en la San Vicente ¡Eh! Y el hijo de los Andrés con el espectáculo de ¡Safra, cumbia! ¡Eh! Cumplí a los ocho años la música de Gustavo Trañaba con su padre, la roma que le enseñara Se ha visto que muy bien, compraron sus cachorros Compraron su clarinete y hacen gasto la lección ¡Eh! A los doce años suena la maripa, a los quince años música de banda A los diecisiete los hermanos Flores y a los cuarenta en la San Vicente ¡Ah! Y el homenaje a uno de los más grandes de esa tierra, la tierra vicentía A los diecisiete los hermanos Flores y a los cuarenta en la San Vicente A los diecisiete los hermanos Flores y a los cuarenta en la San Vicente ¡Eh! 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 Y en este momento En los que se dan ¡Safra, cumbia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!